¡Ay, Dios! ¡Venga, venga! ¡Arancha, dale! ¡Sigue! ¡No, no te canses! ¡Falz! ¡Dale, no te canses! ¿Qué entiendes? ¿Estás? ¿Estás agitándome? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Yo noto eso. O sea que no se mueve nada. Y tiene que moverse así, mira. ¡Ay, Dios! ¡I won't be speechless as you can! ¡No sé qué! Por favor, contamos. ¡No, no, 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 y ahora llevalo para adentro más para dentro más para dentro Our fate is broken when it wants me, but I cross the sky ¿No? Es como, claro, tienes que reaccionar rápido Porque es descansar un segundo y llevarlo otra vez, ¿entiendes? Son dos movimientos rápidos Es como, pecho, 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 cabeza, te vas a relajar un minuto y otra vez vuelves Ay, que lo tiro para afuera ¿Por? ¿Sí? Lo tienes que sumar ¡Mira, madre! Eso ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Vale! ¡Vale, no te canses! Sígueme, sigue, sigue. ¡No, no te canses! ¡Vale! ¡Vale! ¡No te canses! No, tienes que creer en ti, hasta el final. Son tres minutos de tu vida. Vas bien, vas bien y vas estable. Hostia, qué cansado, tío. Ya, pero son tus dudas que te hacen, ay, no, no dudes en ti, hasta el final, hasta el final, hasta el final. Hostia, qué cansado, tío. Hostia, qué cansado, tío. Dale. Hostia, qué cansado, qué cansado. O sea, es pecho, pecho, pecho. Si. Ella está dosificando. Pecho, cabeza, pecho, cabeza, pecho, cabeza. Está como acumulando la energía para darlo todo en la mitad de la canción, en la combinación. Espero que te haya gustado mi vídeo. Si es así, suscríbete a mi canal. Pon el botón rojo suscribirse. Y también pon la campanita para recibir todos mis vídeos nuevos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!